¿Qué tal? Estamos con Jacqueline Terry, soprano peruana, y el señor Humberto Zabalaga, barítono peruano de gran trayectoria, y van a participar ellos en el drama lírico Detrás de la Máscara. Cuéntenos sobre la obra Detrás de la Máscara. Bueno, esta obra plantea los conflictos que atraviesa, en primer lugar, toda persona en su vida, al ocultar su verdadera personalidad ante la sociedad. Y específicamente el caso de un artista que vive una vida aparentemente llena de felicidad, que va llevando por dentro una serie de pesares, de culpas, de recuerdos, de pérdidas, que oculta tras una apariencia de felicidad. Con conflictos que le llevan a jugar con la idea de quitarse la vida. Pero que finalmente encuentra un porqué, una razón para todo este sacrificio, para toda esta pérdida, que es el arte, el entregarse al arte. Cuando Jean Pierre me mencionó por primera vez el título de la obra, y cuando habíamos esforzado las primeras ideas de lo que iba a contener esta obra, a mí me pareció que era un tema que no solamente se circunscribe al tema del mundo del artista, en realidad, el ser humano en general vive detrás de la máscara. Y me pareció importante que por coincidencia de pronto estuviéramos tocando un tema que aludía en general a todas las personas. Muchas veces el peso de la máscara con la que se vive es muy fuerte y a veces es tan grande que está apoderado de la persona en esencia, como dice. ¿Podrían hablarnos un poco sobre los personajes que van a interpretar en esta obra? Sí. Bueno, en la obra, Humberto representa todos los demonios que coexisten con la persona, con la persona, con el artista, y que aparece a lo largo de esta breve, esta, digamos, coyuntura imaginaria, teatral, que es el tiempo en que el artista espera para salir de escena, que pueden ser tres, cuatro, cinco minutos. En ese tiempo, digamos, imaginario, suceden todos sus recuerdos, aparecen, la salta, intentan apoderarse de ella. Y entonces Humberto representa todos esos demonios del personaje. A veces soy parte de su otra y su otro yo y a veces soy sus recuerdos. Recuerdos, ¿no? Un recuerdo del amor, la relación con el padre, la relación con la madre, el demonio que lleva, que todos tenemos dentro de uno, tenemos un lado por un lado, ¿no? Este, que muchas veces, este, no quiere salir, ¿no? Entonces todo esto sucede y básicamente en esos cinco minutos de espera, cuando estoy tocando la secundaria, para salir a la escena. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con un director joven, como Jean-Pierre Gamarra, que tiene muy buenas ideas y, bueno, es la persona que está creando todo este drama? Mira, a mí me parece de vital trascendencia que haya esta unión de las dos generaciones. Me parece enriquecedor que la trayectoria, la experiencia que podemos aportar nosotros como artistas, se vea, se unifique con la frescura, la innovación, la creatividad máxima de un joven de la edad de Jean-Pierre. Yo creo que esa unión de esas dos variables es lo que está haciendo que este espectáculo se convierta en una alternativa única y, quién sabe, un espacio nuevo para ejercer el canto lírico, ¿no? Es un placer, un placer trabajar con alguien que a pesar de su juventud haya decidido especializarse en esto, en la otra. No es, creo que es un caso único, y bueno, eso hace muy atractivo el pertenecer a este proyecto. Y además, bueno, tiene una energía que es contagiante. Por decirlo menos. Háganos una invitación para a todas las personas que nos están viendo asistir a esta obra tan bonita, ¿no? Y tan emocionante que toca temas muy importantes en la vida de un artista, ¿no? Sí, yo voy a hacer una invitación especial. Yo creo que esta propuesta es para todo aquel seguidor del canto lírico que tiene la inquietud de sentir cosas nuevas, de redescubrir, de volver a inventar toda la música de ella que algún día escuchó y que está enmarcada en diferentes obras, ¿no? En esta ocasión va a escuchar un grupo de arias de famosos compositores enmarcados en la dramaturgia detrás de la máscara. Eso como una invitación especial para que sepan qué cosa es lo que van a encontrar. Segundo, creo que también tendrá que ser de mucho interés para todos los jóvenes, tanto que ejercen el canto como los que pretenden también incursionar en la dirección escénica. Creo que también es una ocasión muy, muy interesante para acercarnos y para darnos cuenta de que no hay que tener miedo de hacer cosas nuevas, ¿no? Cuando se hacen con un criterio, con profesionalismo, con conocimiento técnico, con la seriedad, yo creo que no hay límites. La lírica en el Perú no debería tener límites. Y nosotros creemos que estamos aportando con esta puesta en escena a romper esas barreras. Bueno, muchas gracias por su tiempo y invitamos una vez más a todos a ir a ver el evento detrás de la máscara, ¿no? No se olviden el teleticket de estar en sus trajes. Las fechas son 15, 16 y 17 de abril en la hermosa casona Antarnu, que está en el Quirionica. Una casona que probablemente pocos conocen, pero que cuando vengas a verla se van a quedar impresionados de su belleza y de su... de su graciosidad. Bueno, muchas gracias, Jacqueline Terry. Muchas gracias, señor Humberto Zabalada.